Los verdaderos héroes no tienen capa, enseñan, por tu valioso trabajo académico, el compromiso demostrado para dar continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje, 40 años de servicio docente, profesores Cecilio Toscano Godoy, Juan Esteban Canul Pantí, Julián Luna García, Intendencia Señora María de los Ángeles Castillo Tolentino, y con 30 años de servicio, profesor Artemio Juárez Flores y José Luis Morales. A los maestros homenajeados se les reconoce que su trabajo es más que cumplir con el deber. Su compromiso inalcanzable y su pasión por la enseñanza han sido un faro de luz para su comunidad, señaló la maestra Isabel, auxiliar de la Supervisión Escolar 091 de Zacualpan. Fue así que la supervisión de esta zona, a cargo del profesor Julián Luna García, reconoce y festeja al personal docente, directores, auxiliares técnicos y de intendencia, quienes en sus 30 y 40 años de servicio han estado en diferentes municipios del estado de Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Nuevo León y de otros lugares de la República Mexicana, señaló Luna García. RTV Más Noticias, Juan Madilloco, responsable de Huasteca y Sierra de Huayacocotla. RTV Más Noticias.